Confirmar que el diputado Changoleón lo está escuchando, está aquí. ¡Ah, ahí está! Por favor, explíquele al diputado Changoleón que vino a meterse a esta Cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. En ausencia de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y gran negociador de acuerdos parlamentarios, quien ayer viajó a Oaxaca al cierre de campaña del senador con licencia y aspirante por Morena a la gubernatura del Estado, Salomón Jara, la Cámara Alta se convirtió ayer en un coliseo peor que el romano, más sangriento. Sin reglas ni límites, senadores y diputados de todas las siglas se repartieron ayer las peores y más arteras puñaladas verbales, al grado de que el senador priista Mario Zamora, de plano ante la agresiva y zoesca alentura del diputado Noroña, quien arremetió contra la ahora panista Lili Telles con un lenguaje de la peor calaña, invitó a quien Lili Telles llamó Changoleón cuando aún entre dentro o fuera de ese pleno senatorial. Pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar, si no quiere ser aquí en la Cámara, como quieran, como usted guste. Y es que poco antes la exmorenista Lili Telles había participado en la ronda del debate sobre las elecciones del domingo próximo y en su intervención le habría pedido a quien llamó diputado Changoleón estar atento. Sabedora que sus videos y declaraciones lo mismo corren por redes o en noticiarios de importantes cadenas internacionales, la ex conductora de televisión abrió sin misericordia en contra de sus ex compañeros de bancada y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso el presidente López Obrador salvó a Ovidio. Morena es el brazo político del crimen organizado. Por eso el presidente López Obrador apapacha a la mamá del Chapo. Por eso defiende la vida de los criminales. Por eso le ordena el presidente a la Guardia Nacional que corra humillada ante los gritos y groserías del crimen organizado. Nuestros soldados humillados por órdenes del presidente López Obrador que está doblado, como dijo Trump, ante el crimen organizado. Telles confió tener vida para ver que AMLO sea enjuiciado y encarcelado por su complicidad y rendición ante el narco y el crimen organizado. En el carrusel de participaciones, la senadora por Morena, Verónica Camino Farjad, indicó que El común denominador en estas elecciones han sido las amenazas, los chantajes, las agresiones, los asaltos a las propiedades privadas, golpeando a las personas que se encuentran al interior y las mezquindades de la oposición. La secundó el senador del Partido Verde Ecologista de México, Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien dijo que las encuestas muestran que en las entidades gobernadas hoy por el PAN pasarán a ser gobernadas por los de Morena. Las encuestas muestran que los estados que gobierna actualmente el PAN los va a perder, desde mi punto de vista, por muchas cosas, incluyendo también el discurso de odio que han propagado de esta tribuna que debe de ser de absoluto respeto para el pueblo mexicano. La diputada de Morena, Aleida Alavés, afirmó que el domingo se vivirá un proceso electoral histórico, por lo que pidió garantías para que los ciudadanos se ejerzan su derecho al voto. La senadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra, pidió igual que la jornada electoral del próximo domingo se desarrolle con respeto, paz y legalidad, donde las y los ciudadanos puedan salir a ejercer su derecho al voto sintiéndose seguros y libres.